Yo vengo como consumidor, porque se ha hablado de que hay cortes de electricidad, etc. En el año 2009 me presenté a Delsa, como en todas las instituciones públicas o reparticiones, hay libros de quejas. Ahí se inicia una acción administrativa, así se llama. Yo hice mi queja como ciudadano, como consumidor. Por lo tanto, no se me ha respondido. Tomó intervención el EPE. Y una de las cosas que me llamó la atención es que en el libro de quejas, no había quejas. La única es la mía, debo ser muy original. Me hicieron una cédula de notificación y me avisaron que se iba a resolver sobre el asunto. Y llegó la resolución. En la resolución dicen que van a tratar de solucionar el problema de la calidad del servicio. Como todos sabrán, si hay cortes, la calidad es mala. Esta es la resolución. No la quiero leer porque es muy larga y ya se ha hablado de este tema. Pero hay un tema acá, acá hay una planilla, porque son muy técnicas. De los cortes que se han efectuado durante el año 2009. Son 31. O sea, del año, estuvimos un mes que tuvimos cortes. Entonces, el señor que decía de la vela, en 100 viviendas de donde vivimos yo, tuvimos que comprar vela. 31 cortes tuvimos. En el 2010 sigue el mismo ciclo. Quiere decir que el sistema no funciona. Yo pongo a disposición de todo el mundo esto, porque parece que me he quejado y soy el único que tiene la información. Bueno, acá están los minutos, los minutos de corte. Tampoco los quiero leer porque es mucho. Pero hay uno de 50 minutos, otro de 80, otro de 105 minutos. Yo pienso que si hay una persona que tiene medicamentos y depende del frío, tiene un problema grave. Por suerte yo no lo tengo. Este otro, dentro de lo técnico me indican cómo viene todo el tendido de electricidad y que llega acá a 100 viviendas. Por supuesto me dicen que si hacen lugar a mi pedido, corre también para la 100 viviendas a todos los vecinos que están en el pedido. Son palijas muy técnicas, por eso no las quiero leer. Y no es que este informe así, es para los técnicos. Bueno, era únicamente eso. Lo único que le diría es que la gente, cuando se quiera quejar, hay forma de quejarse. Estoy en contra de tirar basura a la vereda, de romper vidrios. Hay libros de quejas. Vayan al libro de quejas y ahí se inicia una acción administrativa. Después de la acción administrativa viene la judicial. Y después, señores, nos tienen que resarcir. No quiero mostrarles un recorte, pero ahí recientemente en La Nación tuvieron...